¿Qué es la posibilidad de la actual gestión de la Ciudad de Berizo? ¿Qué es la posibilidad de la actual gestión de la Ciudad de Berizo? ¿Qué es la posibilidad de la actual gestión de la Ciudad de Berizo? Con la cantidad de deuda que tiene, con la forma en que gasta, así que tenemos los lineamientos que vamos a implementar desde el punto de vista económico, lo que vamos a hacer en salud, tenemos equipos trabajando en obras públicas, así que en cada uno de esos sectores tenemos equipos profesionales para poder abordar esas problemáticas. Pero además de los profesionales, una conducción política. ¿Y qué es lo que les hace pensar a ustedes que pueden quebrar o romper tantos años de hegemonía de peronismo en la Ciudad de Berizo? Ya los peronistas nos están votando. Hay un cambio importante. La realidad política en la Ciudad de Berizo y hasta en la propia República Argentina ha cambiado esto de la camiseta en la que uno votaba, si era radical, votaba únicamente candidatos radicales o si soy peronista votaba únicamente candidatos peronistas. Hoy la gente busca distintos candidatos, busca personas, busca quién le puede resolver los problemas concretos que tienen los vecinos. Así que nosotros confiamos en eso y sabemos de la historia vinculada al peronismo que tiene nuestra Ciudad de Berizo. Y siempre hemos sido muy respetuosos. Nunca han encontrado en mí un discurso antiperonista. Todo lo contrario. Somos respetuosos de aquellos peronistas que siguen levantando las mismas banderas y que encontraron en nuestro frente la posibilidad de canalizar esa esperanza de poder cambiar la Ciudad de Berizo. La historia de Berizo vinculada a los saladeros ha sido una etapa de la historia de Berizo. Los frigoríficos ha sido otra etapa importante. Hoy en día con el puerto tiene que ser una vía de producción que hoy está paralizado, pero hay que buscar la forma de gestionar que esto se ponga en marcha, este gran motor que podría ser el puerto. Y otro aspecto muy importante para nosotros es el turismo. Creemos que durante mucho tiempo la ciudad se ha puesto de espalda al río y hay que dar la vuelta. Hay que ponernos de cara al río y empezar a trabajar el turismo vinculado al río. Somos una ciudad ribereña y esto no ha sido explotado correctamente. Podemos vivir tranquilamente del turismo y tenemos elementos para vivir del turismo. Así que es una gran fuente de trabajo. Y otro pilar importante es el parque industrial. Hay que buscar la forma de tener todos los recursos para que ese parque industrial sea realmente una incubadora de grandes empresas que permitan generar genuinas fuentes de trabajo.